Déjeme platicarle que el ex presidente municipal Yacir Vázquez fue nombrado el día de ayer nuevo dirigente estatal del Partido Verde Ecologista en Chiapas. El ex presidente municipal Yacir Vázquez Hernández es el nuevo presidente del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Chiapas. La toma de protesta se llevó a cabo este domingo 15 de abril en la arena metropolitana de esta ciudad capital. Y hacer valorar los estatutos del Partido Verde Ecologista en México, su declaración de principios, su programa de acción y guardar sus principios de foro, justicia y libertad. Sí, protesto. Y siquiera, no felicitará el gobierno de la abuela. Muchas felicidades. Ahí la candidata a la Diputación Federal por el Distrito 6 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Rosario Pariente Gavito, reafirmó su apoyo a este proyecto por el estado y al mismo tiempo deja en claro que seguirá trabajando por él. Que la confianza, la verdad, alguien que les ha hablado siempre con la verdad, que me han brindado y yo les he dado su confianza porque siempre, siempre los he atendido desde que estaba yo en el ayuntamiento municipal, lo que nunca dejé de hacer fue atender a mi pueblo. Es que quiere ver a políticos humanos, a políticos que los escuchen, a políticos que les digan cuándo y en cuánto tiempo le pueden resolver sus necesidades, si es a corto, a mediano o a largo plazo. Y para eso vamos a tener a un gobernador amigo para que agilizar las cosas. El senador con licencia Manuel Velasco Coello hizo presencia en esta toma de protesta al nuevo presidente estatal y señaló su compromiso por Chiapas. Y aquí hay un ambiente de mucha unidad, de mucho compromiso, pero sobre todo, todos estamos unidos en torno a un mismo objetivo que es el futuro de Chiapas y el futuro de México, impulsando la renovación generacional en Chiapas y en todo el país. Viene lo mejor, vamos bien y viene lo mejor.